Don pendejo vuelve a ser noticia, vuelve a ser tendencia y es que resulta que ahora se le involucra amorosamente con este empresario Uno de los empresarios que le vendió Pegasus a la PGR para que este software malicioso pudiera adentrarse dentro de la información de miles de mexicanos Este software que debería haber sido utilizado para combatir la corrupción y la impunidad, pues fue usado para acechar a los periodistas, para cortar de tajo la libertad de expresión y bueno, para censurar y amedrentar a los más débiles Así funcionó la dictadura de Enrique Peña Nieto Por eso nos da muchísima gracia que Don estúpido Marco Cortés se pronuncie en contra de la dictadura de Andrés Manuel López Obrador Y yo le quisiera preguntar a Marco Cortés ¿Cómo fregados le llamas a esto? A esta bajeza de que cuando un país, millones de mexicanos se están muriendo de hambre Tengan dinero para comprar un programa que sirve para espiar a periodistas, a activistas, a líderes opositores incluyendo al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador Es increíble, inclusive hasta Juanga era espiado por medio de este Pegasus Y es que obviamente es evidente las preferencias sexuales del presidente Que no nos interesa Él puede hacer con su Culiacán de Sinaloa lo que quiera Puede darle fierro, fierro pariente Y no me interesa Así de corazón se los digo Porque ahorita este tema Está resonando dentro de las filas de Morena Por culpa de una persona homofóbica Bueno, ese es Asunto Ese es otro asunto Aquí el problema Es que resulta que Este empresario que están viendo por aquí La versión barata Del Jotrillo Fernández Le fue perdonado Una deuda Millonaria Hacienda le perdonó una deuda millonaria Por órdenes de adivinen quién De Enrique Peña Nieto Pero por qué le perdonó una deuda millonaria A este empresario ratero En estos momentos Vamos a adentrarnos Porque sé que te interesa Sé que lo quieres saber Vamos a adentrarnos A las notas periodísticas Porque este análisis No lo vas a ver en ningún otro canal Nada más en el canal de los exitosos Si eres nuevo Te invito A que te suscribas A este bonito canal Activando la campanita No le temas al éxito Comparte con todos tus amigos En todas tus redes sociales Y pues dale Manita arriba El que no le dé manita arriba Pues ya sabemos Que es amante de peña Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Ahora sí Vámonos a las notas periodísticas Aquí tenemos Precisamente Al empresario Que Que está involucrado Precisamente Con venderle Este software De De piratería Enrique Peña Nieto La versión pirata Del Jotrillo Fernández Pues ahí lo tienen Aquí Ahí lo tiene Bien abrazadito De la mano Dándose de besitos Y para que no digan Iber, Iber Es que te estás pasando No insultes a Enrique Peña Nieto Ahí lo tienen Bien abrazaditos Pero ¿Por qué le perdonó Esta deuda millonaria? Aquí sale En todas las redes En todas las Notas periodísticas Perdonó Peña Nieto A socio De software De espionaje Pegasus De fraude fiscal Aquí En México La justicia Pues ya sabemos Que solo Sirve Para los de arriba Para los de abajo Pues Por robar Un chicle Por robar Leche Para tu niño Por robar Pañales Para tu hijo Por robar Medicina Para tu mamá Enferma Pues vas a la cárcel Porque robar Es un delito El cual No se justifica Ahí si existe La justicia Pero No existe La justicia Cuando Estos empresarios Corruptos Evaden La autoridad Inclusive En este caso Se le perdona El gobierno De Enrique Peña Nieto 2012 2018 Perdonó Un delito De defraudación Fiscal A Rodrigo Ruiz Uno de los socios De Balam Seguridad Privada Empresa Vendedora Del software Espía Pegasus Informó Este miércoles La organización Mexicanos Contra la corrupción Y la impunidad Un socio De la empresa Balam Que vendió Entonces A la procuraduría General De la república El malware Espía Fue uno De los cinco Casos De perdón Fiscal En el gobierno De Enrique Peña Nieto Y es que Enrique Peña Nieto No adquirió Este programa Por si solo Sino que mandó A su otro amante Bandido Y forajido León Traguitz Quien hizo El trato Con esta empresa Que vende El software De espionaje Obviamente Esta evasión Fiscal Que hace Esta persona Lo que sucedió Aquí Se lo voy a relatar Rodrigo Ruiz Evadió impuestos Si Pero Ponte a pensar Lo que pasó En este asunto Ya dejándonos Un poquito De lado Las bromas Y el relajo Es más Que lógico Que le dijo A ver Peña Nieto Perdóname Millones de pesos Por evasión Fiscal O yo le digo A la gente Lo que tú Estás Haciendo Es una amenaza Que le hicieron A este Don pendejo Y pues Obviamente Don pendejo Se dejó Mangonear Por este Empresario Corrupto Y es por eso Que se le perdona Este dinero No porque Haya tenido Amorillos Con Peña Pues quien sabe Igual y si No lo sabemos Ahí los vemos Bien cariñosos Y pues bueno Eso es lo que está pasando Un socio De la empresa Balam Que la vendió Entonces a la PGR Este El mal guareespía Fue uno de los cinco casos De perdón fiscal En el gobierno De Enrique Peña Nieto Uno de los documentos En posesión De la ONG Aprueban Que el empresario De treinta y seis años Acusado En el dos mil catorce Fue uno de los casos En los que La Secretaría De Hacienda Solicitó Al Poder Judicial Desestimar La acusación Llegó La PGR Que en ese tiempo Era la PGR A decirle A la Secretaría De Hacienda Que le perdonara La corrupción A este empresario Oye perdónale La corrupción Al amante Del presidente Peña No puedes estar Haciendo este tipo De escándalos Hacienda Tuvo que obedecer Tuvo que hacer Lo propio Porque si no El patrón Se iba a enojar Se señala entonces Al sub Al subprocurador De justicia José Ulises Gómez Nolasco Como la persona Que envió al juzgado Un oficio Para solicitar El sobreseimiento Desistimiento De la acción legal De la acción penal En el documento Puede leerse Que Ruiz Se comprometió Entonces A un castigo mínimo El repartir Panfletos En restaurantes Y bares Para la Concienciar A la gente De que pague Sus impuestos No manches Es en serio Después de tanto Dinero robado Le dicen Ah pues Quiero que Repartas Estos panfletos Uy No vaya a ser El gran trabajo No vaya a ser El gran castigo Que poca Estos no tienen Mamá O sea No la vendieron Nada más Porque no les daba Nada por ahí Seguro No tiene mamá ¿Cómo se le llama Esto? Corrupción Aquí y en China Esto se llama Corrupción De esta forma Se retiraron Los cargos Presentados El 23 de octubre Del 2014 Cuando la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público Presentó Una querella Porque Ruiz Consignó Su declaración De impuesto Sobre la renta Ingresos menores A los realmente Obtenidos En el ejercicio Fiscal Del 2011 Con ello Se provocó Un daño Al erario De 1.35 Millones De pesos Según Señala MCCI Fue entre 2013 Y 2015 Cuando Hacienda Le perdonó El adeudo A Ruiz El 4 de 14 de abril Del 2016 El juzgado Emitió una resolución Tras la petición Hecha por la Hacienda Y otorgó El sobreseguimiento Con efectos De sentencia Absoluta Absolutoria Por lo que Por consecuencia Se declara Extinguida La acción penal Se lee En resolución Judicial El malware Espía Pegasus Fue comprado Por la desaparecida Procuraduría General De la República Y bueno A razón De 32 millones De dólares 32 millones De dólares Al grupo Tejbull Bueno Se hizo esta compra También hemos visto Como se llevó a cabo Precisamente Esto Este tipo De negociaciones Como León Trawitz Llevo a cabo Este tipo De negociaciones Griselda Griselda La viuda De Javier Valdés Revela Que también Fue espiada Por el malware Pegasus Ese es el escándalo Que está En estos momentos El 20 de marzo Y nos relata ¿Cómo es que Peña Nieto Prometió Cuidar Y salvaguardar La integridad De los periodistas Asesinados Y al mismo tiempo Estaban espiando A esta señora A la viuda De Javier Valdés Es increíble Hasta donde llegaba El autoritarismo De Enrique Peña Nieto A ver si Ahora Que va a decir Marco Cortés Estos son los que Se creían Amos y señores De México Los que Se reeligieron El hombre Que quiso Ser rey Salinas de Gortari Obviamente Peña Nieto Es más que un títere De Salinas de Gortari Él es El que realmente Se reeligió Por más de una década Imagínense Cómo están las cosas Y bueno Hasta aquí las noticias Si el video te gustó Dale like Comparte con tus amigos Suscríbete No le temas al éxito Y aquí te voy a dejar Un video Para que lo vayas a ver Dale click No le temas al éxito Y aquí No le temas al éxito